Escuchando tu manera de hablar Te encuentro especial De los demás He detectado cierta afinidad Te encuentro especial Te quiero conectar Cállate, corazón escaneo ¿Qué sentirán? Desde adentro Reconozco algo nuevo No artificial Fui destino Marte Bésame un instante Interestelar Cumplice de un viaje Solo con mirarte Me haces brillar Tu enana no te oído en digital Qué casualidad Un glitch con un buen final Analizando al ser humano Entendí el comportamiento A través de tantos años Solo hay algo verdadero El amor Atras Sentido Espacio Y tiempo El amor Fui destino Marte Bésame un instante Interestelar Cumplice de un viaje Solo con mirarte Me haces brillar Me haces brillar En la realidad No debo Voy destino Marte Bésame un instante Interestelar Cumplice de un viaje Solo con mirarte me haces brillar Voy destino a Marte, besame un instante Interestelar, complicio de un viaje Solo con mirarte me haces brillar En la realidad Mmm-ah, ay-ay-ay